Buenos días, nos encontramos aquí en Ciudad Camargo, en la Presidencia Municipal. Estamos con el licenciado Fernando Arronte, su delegado de Profeco en Chihuahua. Muy buenos días, señor. Buenos días. Para nuestra página de internet, la Región Digital, ¿el motivo de su visita este día aquí a la Ciudad de Camargo nos pudiera indicar cuál es? Sí, nosotros regularmente hacemos un recorrido mensual por varios municipios. De hecho, ahorita venimos de Jiménez, Parral, Valle de Allende, Santa Bárbara, donde impartimos las tecnologías domésticas de Profeco. En esta ocasión nos acompaña FONAES, Secretaría de Economía, que somos del mismo sector, con la intención de informar a los distintos grupos y cámaras de los fondos que tiene el Gobierno Federal y de las acciones que está tomando Profeco en distintos municipios. El caso es, por ejemplo, la siguiente semana nos toca la verificación en lo que es Delicias, Camargo, Jiménez y Parral, de lo que son contratos de adhesión en lo que son sanatorios y funerales. ¿Por qué esto? Porque en la Ciudad de Chihuahua nos percatamos de que la mayoría de clínicas y hospitales, el 99% están fuera de la ley y de igual manera las funerarias. Y con la situación que está viviendo el Estado, para nosotros Profeco es muy importante que la gente sepa, esté asegurado en el momento en el que llega de lo que está firmando. Porque el problema es que firman y en muchas funerarias se les va a firmar un documento en blanco y no tienen los clausulados y están fuera de la ley. Esos contratos están en la página de Profeco. El costo por el registro del contrato son 700 pesos. Entonces no entendemos el por qué permanezcan estos hospitales y funerarias fuera de la ley. En este caso, lo que usted comenta, entonces, aquí a los ciudadanos de Camargo, ¿se les viene a instruir el cómo atender un momento dado alguna queja al respecto? Ah, sí, mira. De hecho, acabamos de recibir varias quejas en Jiménez, de Bodega Horrera. Bueno, entonces, nosotros lo que hacemos es, recibimos las quejas, está la unidad en Delicias, donde pueden presentar su queja por escrito, o si no, que acudan conmigo y yo de igual manera las atenderé y les informaré cuál es el resultado de esa queja. Por otro lado, también es informarles que el programa anual de calibración termina el último día de mayo. Entonces, todos los comercios y establecimientos que utilicen instrumentos de medición tienen hasta el día último. Como ya en años anteriores se les había multado y se les ha insistido en que deben de calibrar durante este lapso de tiempo, en esta ocasión los establecimientos que encontremos con irregularidades que hayan sido sancionados en años anteriores, se les aplicará la reincidencia y la multa se les multiplicará por cuatro. ¿Por qué? Porque ya llevamos dos años insistiendo con las cámaras de comercio y con los medios que nos han apoyado en la difusión de este programa. Nosotros tenemos que proteger al consumidor y la única manera es que estén calibrados para saber que le están dando otros kilos de kilo o litros de litro. Hablando de la difusión, licenciado, sabemos que hace poco se instaló ya la oficina en Ciudad de Lices de Profeco. ¿Hay algunos planes de que aquí en lo que es la Ciudad de Camargo pudiera existir también alguna oficina? Mira, por el momento no, no hay planes a futuro. Realmente lo que tratamos de hacer en Lices es que fuera una oficina regional que les quedara cercana para evitar la vuelta a Chihuahua. Más sin embargo, con esa intención de que funcione como una oficina regional, hemos recibido pocas quejas. Yo, te debo ser sincero, yo creí que esa unidad inmediatamente iba a crecer y no entiendo por qué la gente no acude a presentar sus quejas. Nosotros ahorita tenemos un promedio de 83% de las quejas recibidas que son solucionadas. Entonces, recibimos quejas por medio de los medios, más sin embargo, la gente no acude a interponer su queja. Y nosotros lo que combinamos a todo el consumidor es que acudan, que tengan confianza. Si no existe el número 1-800 al que pueden hablar y presentar su queja, la Ciudad de México nos instruirá que quejan y la debemos detener de manera inmediata. Entonces, hay que tener confianza y continuar, proceder a levantar las quejas. No nada más pasarlo de voz en voz, sino acudir a las instancias correspondientes. Bueno, y para terminar, licenciado, aquí en Camargo y en los demás municipios cercanos a Delicias, ¿existe la difusión de que precisamente está esa oficina en Delicias? Para, por ejemplo, esto que comenta usted, que hay pocas quejas. ¿La gente estará enterada de que existe esa oficina en Delicias? Mira, hemos estado realizando varias ruedas de prensa. Digo, hemos tenido muy buen apoyo de parte de la prensa escrita y televisión y digital. Y, más sin embargo, creemos que no ha permeado. En la hora, por ejemplo, de Semana Santa, ante el programa vacacional, sacamos la unidad móvil a la caseta de Sacramento, Chihuahua, y luego acá en la salida de Delicias, y créanme que en los dos días no recibimos una sola queja. Nosotros esperamos recibir, cuando menos, quejas de estaciones de servicio. Y no recibimos ninguna. Bueno, entonces, nosotros mes con mes estamos viniendo a todo este recorrido de los municipios del sur del Estado y la gente que acuda. Para eso son las unidades. Por eso se puso la de Delicias. Que la aprovechen y que pongan sus quedas. Muy bien. Le agradecemos bastante su atención a esta página digital. Licenciado, muy buen día y gracias. Buenas noches. Gracias.